Muy buenas a todos y bienvenidos a Final Fantasy VIII Y al final si era eso secreto allí Solo que aquí como técnico les llama de otra manera, pero si era eso Ahora vamos a la puerta principal, que creo que es esto de aquí Perdona Yo supongo que la puerta principal es esto A ver Hola A ver, la puerta principal supongo yo que estará por aquí, ¿no? Aquí está Venga, hay un par de cosas que quiero explicarte antes de que salgamos Los jefes nos dan fuerza, cuando más fuertes sean nuestros jefes, más fuertes seremos nosotros De modo que debes aprender cómo enlazar los jefes, presta atención A ver Los enlaces permiten al personaje elevar sus parámetros básicos y utilizabilidad Dicho de otro modo Sin enlazar Vale, un momento Sin enlazar jefe no es posible aumentar los parámetros básicos ni utilizabilidad Empezaremos entonces por los enlaces de jefe En este momento no hay ningún jefe enlazado A excepción de enlaces, los comandos pueden utilizarse, por lo que aparecen en gris Seleccionan enlaces Aparecerán los comandos jefe y magia Como no hay ningún jefe enlazado, el comando magia aparece en gris Vamos a afectar los enlaces jefe Vale Vale Vale, con el cuadrado sabemos la habilidad que tenemos Muy bien He velado, veis en esos blancos, si, si Ajaja Puedes tener hasta otra habilidad Vale Lo mejor me pone objeto, creo, y magia, y hasta otra vez puede ser Vale Hasta cuatro, muy bien Hasta siete Ajaj Inferior de la derecha, perecer habilidad individual y de grupo Vale La verdad, esta la X siempre hay que tenerlo, la verdad Porque aquí es donde vamos a traer las cosas perdibles, los, las magias, los, la invocación y todo eso Bien 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 Y ahora Ajaj Peme para, más veinte Pero para que vamos a poner, peme más veinte por ciento, si no, si no tenemos magia Hmm Lo mejor es que pongamos, cada personaje una cosa para tener siempre, extraes siempre hay que tener Muy bien Venga Venga Jajaja Oye que vamos a la cabina de llamas, te explicaré como enlazar magia Muy bien Venga vamonos, a tomo Al este Vale, la cosa de esta Ahora, enlace, aquí le vamos a poner, Shiba, y le vamos a dar, ehm, lo meto, la habilidad, extraer, jefe, y objetos, aquí no tiene nada, vale, y ahora, y creo que mi perro quiere salir, aquí está, como llame, y aquí vamos a poner, lo mismo, jefe, extraer, y objetos, aquí no tiene nada, vamos a ver, espérate, pero este no le podíamos, ah, no, no podemos, vale, espérate, pone que ya luego nos dirigimos al mapa mundial, acá aquí lo tenemos, mi perro quiere salir o no, no quiere salir, vale, ahora pone aquí, antes de que cualquier cosa guarde su proceso, vamos a guardar, lo primero, ¿estoy grabando? ¿Tiene voz? Vale, ahora, ahora, es el que podemos encontrar enemigos débiles, pero si encontramos un T-Rex, huimos, vale, vamos a empezar a extraer, a ver que podemos traer, y guardar, y guardar, mira, 6 Electro, y quema, y 4 curas, mira, claro, si no tenemos, no hemos puesto magia, pero bueno, ya en esto ya tenemos Electro, 6 Electro, y 6, y 4 curas, está bien, tratamos de esto más rapidito, tiene bastante vida, ¿eh? O sea, coño, que tiene aquí, tiene la magia azul, mega vibración, oh, ha obtenido Tierra de Araña, los Heifas nos tienen dos puntos, no, pues mira, tiene aquí este, a ver, grande aumento, y tu pregunta, ta, 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 recuerda que el cual puede disparar con R1, con un 50 de daño, la cabina de fuego se encuentra en el extremo de la isla, que yo ya la he visto, por cierto, está aquí, sí, eso es una cueva, pero bueno, vamos a lo echar otra vez, y seguimos extrayendo, ¿eh? Adiós, aguantá, Extrayendo, y guardamos, luego extraemos, y guardamos, ya, cuatro pbellos, y siete libras, mira que bien. La verdad es que no sé cuándo tengo que hacer el DC, lo de R1, eso ya aprenderé. Contiene solo un poco de poder mágico. Todos los enemigos normales son de nivel 5, independientemente de los de tu grupo. Esto es diferente a la mayoría de la otra área del juego, donde sus niveles escalan con los tuyos. Vale, aquí solo están todos en el nivel 5, va a ver. Aquí vamos, tenemos un jefe, la tarjeta de jefe, tres enemigos, una bomba, un red pack, bueno, un murciélago rojo y el jefe, que no voy a decir quién es. Aunque ya lo sabréis. Pero venga, vamos. ¿Ven a correr? Bien, ahora te explico de cómo se lanzan las magias, así podrás sacar provecho a la magia que hayas traído. Vale, viene a hacer lo mismo. Permiten a los personajes elevar sus parámetros básicos. Si hay al menos un jefe ese enlazado, aparecen en blanco los parámetros a los cuales enlazan magia por poseer los jefes y la habilidad de correspondiente. Si seleccionamos enlazado, aparece magia. Fuerza, por ejemplo, piro, vale. Y no hace falta de aspiro, supongo, para subir. Me parece que era la derecha del desecho. No se puede lanzar una clase de magia a cada uno de los parámetros básicos, siempre que cuando se posea la habilidad correspondiente. Sin embargo, normalmente no es necesario enlazar la magia una por una de este modo. En cambio, se puede utilizar el comando auto. Ah, vale. Y lo hace solo, ¿no? Fuerza, APM y mi vitalidad. El poder mágico y el poder también. Vale, y se va toda la fuerza. Entiendo. Bueno, va a prioridad a la fuerza. Vale, a ver. Ah, recuerda como si usas el sabre pistola, me vendría a haber un repaso. Vale, presta atención, a ver. En la pantalla de condición muestra los parámetros del personaje. En la primera pantalla aparece los parámetros básicos, como la fuerza y la vitalidad. En la segunda, los parámetros, vale. En la tercera, los jefes. Y aquí vale. Y en la cuarta, la formación es nada con las técnicas especiales del personaje. En esta última pantalla es posible cambiar el modo en que utiliza el sabre pistola. Es posible poner el sabre pistola de modo automático y también desactivar la indicación en barra de la técnica Samurai. Y se pone el sabre pistola de modo automático. Para ejecutar el comando de atacar o la técnica Samurai, el arma hará fuego aunque no se pulse el botón R1. Sin embargo, la prioridad es que si pare no es 100%. Para asegurarte de que haga fuego, hay que desactivar el modo automático y pulsar el botón R en el momento preciso. Por otra parte, si se desactiva la indicación en barra de la técnica Samurai, deja de aparecer la barra inferior a la indicación de ayuda de disparo. Cuando el sabre pistola se pone en modo automático, la indicación en barra se desactiva automáticamente. En marcha. Vale, a ver, vamos a poner enlace, vamos a poner para ti, atacarás más malo. ¡Corre! Contra. A ver, especial. Y para ti, PM. Uno sube, ¿no? Bueno, vale. Da igual, vámonos. Vale. PorOh, vale. Bueno, vale. Tapa. Bueno, vale. El objetivo es seguir un jefe de nivel bajo, te ayudará un seed, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado, ayudad en todo lo que pueda. Número 14, Kiss T3P, seleccionó un tiempo límite, elige en función de tus habilidades, tienes que hacer un desafío, pero no imposible. Bien, ya está a punto, buena suerte. Venga. Vamos. A ver. Mi trabajo solo consiste en apoyarte en otra batalla, restos con la tocaron, ¿entendés? Venga. Muchos alumnos que rinden muy por debajo de su velgada, cuando vengo aquí con ellos, ¿será debido a mi encanto? Menuda estructura. Es broma, solo lo decía para que te relajara y no te pusiera nervioso. Bueno, un momento. Hay que acabarlo en 3 segundos, cuando te falta 3 segundos, para lo mejor de eso, pero vale. Como nosotros no estamos haciendo un desuperfecto, si no suelo conseguir platino. No importa, eh. Ah, tiene caprichos, trae. Bueno, no importa. A ver, vamos por aquí, que aquí no hay nada. Tira aquí si podemos traer. Vale, tiro. Tiro a Squared, venga. El boom, otro de fuego, lo afecta a elementos fríos. Voy a comprarlo con Libra, no. No, yo lo que voy a hacer es traer. No hay falta que traigamos, no. Bueno, en realidad sí. Oye, muérete. Se muere. Se quita bastante. Oye, muérete. Se muere. Se quita bastante. Ah, no se muere. Por pesado, iba a extraerles, pero digo, de mejor no. Estaba muy pesado el tío. Tiene pinta de ser por la derecha, que si voy a ir por la izquierda, a ver qué hay. Cuatro hielos, vale. Esto me viene bien para el jefe, creo. ¿Qué pasa? Aquí no había nada. Ya estamos por aquí entonces. Hay otro. ¿Tú quién harás? Vale. Vamos a traerle... Viro y con esto atacamos. Lo hacemos rápido. Pero al jefe, por supuesto, los jefes no lo hacemos rápido. ¿Qué onda? Perfecto. Vale, ahí está ya. Espérate un momento. Pausa, tres segundos. Eh, eh, eh. Aguento. Un momento. En realidad no ponen a que haya ningún trofeo, en plan de... ... ... Tengo la hora de la verdad. ¿Estás preparado? ¿Tenía que haber curado? No sé. Te ves la madre tranquilo y confiado. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Y ahí viene. No sé que lo tenemos. ¿Qué podemos traer? No, 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 no. No está temborda. Atacamos. Creo que voy a hacer a Shiva, ¿eh? Porque lo más seguro es que sea débil a Lielo. Ahí va, ahí viene Shiva, ¡vamos! Ahí está. ¿Tienes a Shiva como aliada? ¡Insolente humano! Ya, ya está. Creo que tiene a ver con tu magia, entonces, haciéndole de hielo... ...supéramos yo más rápido, creo. No está mal para ser humano. Creo que si uno tiene... ...una cosa, poner a la otra lo otro. ¡Venga, muérete! Gerequito muy poco, ¿eh? ¡Ajá! Bueno, esta girequita, girequita. Sí. No importa, venga. Tormenta la girequita, ¡vamos! 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 ¡Los blancos! ¡Vamos! 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 No he podido ganar experiencia, mira que bien, resucitado de jefe, de anima un jefe fuera de combate, carta de Ifri y el jefe han creído 20, perfecto, aquí ya tenemos a Ifri con su trofeito, supone que Ifri es una gran carta del juego, vale, bueno. ¿Algún momento? 10 minutos, eso ya lo hemos hecho también, a ver, es que voy allí y lo voy quitando. Vale. Nos enfrentamos a Ifri, que ya lo tenemos, muy bien, quitamos todo de Ifri, esto lo quito. Claro, si tenemos la magia, podemos haberle de eso, curar, extraes curar, pero bueno, Shiva también le hace un gran daño, lo que hemos hecho. Muy bien, aquí estamos, perfecto. No tengo mucho tiempo, pero escucha. Se acaba de obtener un jefe, si lo enlaza podrá usar una habilidad de enlace elemental, aprovecharé para explicaciones, pues, supone que sí hace falta, bueno. A ver. Pero los enlaces permiten elevar no solo un parámetro básico, como la fuerza, ta, 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 ta. Pero también aquellos relacionados con los elementos. Si un, si tengo un enlace, un enlazado, un jefe, y posee una habilidad de enlace elemental, acelerar el enlace de magia, ¿eh? Verás que el icono de ataque o defensa elemental encima de parámetros RAP aparece en blanco. Para indicar que es posible hacer un enlace elemental. Y pusa, para allá. Aparece una ventana de enlace elemental, ¿eh? Muy bien. Y ahora sería elemento de fuego, de, vale, vale. Por eso hago ataque, un ataque, ¿no? Muy bien. Ataque elemental, el comando de atacar aquí es el poder de un elemento, eso está muy bien. Pues porque imaginaros veneno. Vale. Pues claro, pues ya ahí me puedo hacer... Al fuego me puedo... Si te haces impulsión será nulo, claro, claro. Me hago inmune. O no, ta, que esto te pone ahí a pensar y puedes hacer cosas muy buenas, ¿eh? Si te haces impulsión, indica absorción. Vale. Me curo vida, se mató. Entiendo. Ahí es que... Lo azulbo al 100%. Ah, y también está el auto, muy bien. Venga, vámonos. Te entiendo, entonces, si llora, me vengo aquí. Y a ti. Enlaces, magia. Voy para acá. No tengo, muy bien. ¿Ya ves tú? Espérate, magia. Cielo. Y... Aquí voy a poner... Viro. Libra, por ejemplo. Y ya, hola, vámonos. Vamos a ir. Ahora. Espera. Parece que es mejor pero claro, si aquí he contado que se quita pues no sabemos cuando... Quedan tres segundos. Yo voy a salir ya y ya tenéis la verdad. Está bien. Que se al final perderé. Porque me cago un minuto y pico, creo. Espera, tú todavía. Creo que ella salgo, ¿no? Hola, a ver. Vale, ya está. Vale. Vale. A ver, un momento. Eh... ¿Era este? No, espérate, era aquí. Falta uno, vale. A este falta uno, a este falta siete. Y a este que tengo que aprender, en algún momento. A Ifri... Fuesa mágica de re Ifri. Este. Está bien. Lo que sí voy a hacer es esto. Enlace. A Square. Le voy a poner... Habilidad. Le voy a quitar Jefe, le voy a poner... No, le voy a quitar objeto, le voy a poner más. Esta, esta ya no ha aprendido nada. Esta tampoco, vale. Vámonos. Ahora me curo. Vale. Y regresa al mapa del mundo, que es donde estamos ahora mismo. Y ya la vamos a dejar por aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.